Eres demasiado genial para que te joda la vida Fue una frenética subida Y la bajada llegó enseguida Ya se ha evaporado tu saliva Mierda, eres especial, no es de coña Baby, se te queda diminuta España Estás hecha de talento y mi mente de telarañas Al menos conocí el calor de tus entrañas Al menos observé como creabas En tan poco tiempo ya me deleitabas Me sacabas de mi cuerpo cuando me amabas No son putas excusas mis palabras Si me conocieses bien me odiarías Ahora no lo sientes pero llegaría el día Porque somos la noche y el día Aunque sigas preguntándome qué pasaría ¿Qué pasaría? O yo qué sé, porque... Tampoco es cuestión de darle vueltas a lo que me... Ya... Tuve que darte donde te picaba Si no jamás mirabas Cargué con el menir mucho tiempo a mis espaldas Para alimentar a esas larvas Te dije que sin mí otro puto gallo cantaría Y nunca me creías Yo que pensaba que ibas a ser siempre mía Aunque ni siquiera te lo merecías Dejé todos mis traumas en la guardería Puta, puta Te dije que yo triunfaría Que cantaría en todas mis canciones Que era cuestión de echarle cojones He cocinado para putas eminencias Pero la mejor es ella con bastante diferencia No quise hacerte llorar Pero lo que rompiste lo tendrás que pagar Ah Ya... 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 No tengo seis y cien para ver... No, lo pagas tú No, 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 no. No, 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 no.